Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy vamos con la sexta entrega de mis series de animación de los 90 En este caso me voy a centrar mucho en dos personajes o dos actores Vamos a tener las series de Super Mario que vi Vamos a ver las series basadas en personajes de Jim Carrey que vi Y otro personaje de videojuegos que también tuvo serie de televisión Así que esto es lo que nos vamos a centrar en este vídeo de animación Espero que os guste, comenzamos Música Comenzamos el vídeo de hoy con Mega Man La serie de los 90, concretamente del año 1994 Y que duró tan solamente un añito, hasta el 95 La serie tuvo dos temporadas con un total de 27 episodios El Dr. Light y el Dr. Willy eran brillantes científicos en el campo de la robótica Que trabajaban juntos en un laboratorio tratando de avanzar en la ciencia Un día ellos terminaron un prototipo muy avanzado Pero poco después de ser activado, este empezó a destruir el laboratorio Dr. Light inmediatamente creyó que el sistema de orientación del prototipo Que Dr. Willy había programado personalmente Fue la fuente del problema Y concluyó que deberían empezar de nuevo Cabreado, el Dr. Willy intentó robar los planos más tarde esa noche Pero el Dr. Light lo descubrió Willy logró robar los planos después de noquear al Dr. Light Y huyó a lo que aparentemente era un área abandonada Donde modificó el viejo prototipo de robot Creando a Proto Man Más tarde, el Dr. Light construía a Rock y Roll Avanzados robots con personalidades Junto con Iceman, Goodman y Kutman Dr. Willy y Proto Man van a robar los robots La reprogramación de los anteriores 3 robots como secuaces Los intentos de Dr. Willy de reprogramar a Rock y Roll En su laboratorio más tarde fallan Cuando Rock decide engañar al Dr. Willy Le dice al Dr. Willy que el Dr. Light construyó robots superguerreros Y que si deja a Hirel y a Roll Le diría cómo derrotar a esos robots Rock utiliza esta mentira Y escapa con Roll El Dr. Light decide reprogramar y recondicionar a Rock en Mega Man Que desde entonces mantiene seguro al mundo Esta historia se narra toda en el episodio 1 El comienzo Seguimos y vamos con una tanda de Mario Bros Y es que la primera de las series de este personaje de la que voy a hablar Es Super Mario World Aunque no fue la primera que vi de él Estaba basada vagamente en el videojuego de Super Nintendo homónimo Fue la tercera y hasta ahora última serie de dibujos Basada en estos videojuegos de Super Mario Bros Tanto de la NES como de la Super NES La serie estaba centrada en Mario, Luigi, la Princesa Peach y Toastel Que ahora viven en Dinosaur Land A veces también se llamaba Dinosaur World Viven con Josie Que aparecía en el programa como un pequeño dinosaurio infantil Muy curioso y con gran apetito Y bastantes fobias King Koopa, que es Bowser Y los Copalingos Que también aparecían tras haber seguido a Mario, Luigi y a la Princesa Peach A ese lugar Se compuso de una temporada de 13 episodios de 26 minutos La siguiente serie de Mario que vi fue The Adventures of Super Mario 3 Y es sin duda la que fue y es mi favorita Sobre todo con el doblaje original en castellano que le hicieron El redoblaje fue una auténtica mierda En fin, la caricatura muestra a Mario, Luigi, la Princesa Peach y Toast Y su lucha contra Bowser y sus Copalingos En su nave Calamidad Cuyos nombres difieren de los nombres originales que se veían en el videojuego Dado que el programa estaba basado en Super Mario Bros 3 Los enemigos y los power-ups que se ven en el juego También se ven en la serie Además es la más fiel al videojuego de Super Mario La serie le dio un sentido establecido de continuidad Algo que la serie anterior carecía El espectáculo fue también conocido por tener muchos de sus episodios Establecidos en la Tierra, en el mundo real Como si fueran reales Los seres humanos aparecen de vez en cuando Los episodios se llevaron a cabo en lugares como Londres, París, Venecia, Nueva York, Cabo Cañabral, Los Ángeles, incluso Washington DC El memorable episodio titulado 7 continentes para 7 Koopas Fue acerca de los 7 Copalingus invadiendo cada uno de los 7 continentes Y es uno de los más divertidos Tuvo una temporada de 26 episodios de 22 minutos aproximadamente Y yo tuve esta serie en VHS Y vamos con la primera serie que se hizo de Mario Super Mario Bros. Super Show Donde aquí había dos tipos que cantaban la canción como opening Unos tíos bastante raros La primera y la última parte de cada episodio Eran segmentos de comedia de situación Que mostraban a Mario Llamado Capitán Que era interpretado por Lou Albano Y a Luigi interpretado por Danny Wells Viviendo en Brooklyn Donde eran visitados frecuentemente por estrellas invitadas y celebridades Estos segmentos eran realizados y filmados con actores reales La serie de dibujos animados se produce después de los acontecimientos y situaciones del juego de Super Mario Bros. Cuando Peach fue rescatada con elementos tomados y conceptos y personajes de Super Mario Bros. Y Super Mario Bros. 2 del videojuego El tema central de estos segmentos de dibujos animados reveló que los hermanos Mario Accidentalmente llegaron al reino champiñón Mientras trabajaban en una fuga de una bañera en Brooklyn, Nueva York Después de viajar a través de la fuga Los hermanos Mario detuvieron los planes de Bowser Para conquistar el reino champiñón y salvar a Peach Y ahora vamos con una sesión de Jim Carrey Empiezo por la serie de la máscara Que fue mi preferida de las que se hicieron sobre sus personajes Esta serie estaba basada en el cómic de la máscara Pero su mayor influencia e inspiración Fue la adaptación al cine de 1994 Protagonizada por Jim Carrey Esta serie tuvo 3 temporadas A partir de 1995 hasta el 97 Con 54 episodios de 30 minutos cada uno La protagonizada es Stanley Ipkiss Quien sigue teniendo la máscara para combatir el mal Tina Carlyle está ausente La reportera Peggy Brambit es el personaje femenino principal A diferencia de la película La máscara funciona en el día así como en la noche Que la wey no está destituido Y con la ayuda de su compañero Doyle Intenta atrapar a la máscara Que siempre se burla de ellos Los aliados de Stanley son Charlie Schumacher Peggy y su perro Milo En un episodio aparece Ace Ventura Detective de mascotas Y hay que decir que en España Su doblaje fue el mismo doblaje que tenía en la película original Por lo cual estaba bastante bien Y justamente de ese de Ace Ventura Vamos a hablar ahora Ace Ventura, detective de mascotas Fue una serie animada basada en la película También de Jim Carrey Que se estrenó en el 95 y que duró hasta el 97 La serie tuvo un total de 3 temporadas Con 41 capítulos de 25 minutos cada uno La serie es una secuela de las películas de Ace Ventura El personaje titular, esta vez con la voz de Michael Dinefield En la versión original Es un estúpido investigador privado Con una predilección por los animales de todas las especies Esta serie estaba llena de humor y anacronismos Por ejemplo, un episodio se centró en el mago egipcio Afirmando que era una raza de gato extinta Cuando en realidad no están extintos A pesar de correr en un intervalo de tiempo después de la máscara Hay un cruce con ese programa Justo en el final de la serie De Ace Man Comet La serie no logró ganar una gran audiencia Así que tanto la máscara como Ace Ventura Fueron canceladas También hubo un videojuego basado en esta serie de televisión Que yo tengo por cierto Una aventura gráfica a la mar de interesante Y vamos con otra serie de personajes de Jim Carrey Concretamente la que menos me gustó de las tres Dan Van Dammer Esta vez por parte de Hannah Barbera Esta serie se estrenó en 1995 Y se basaba en la película de acción del mismo nombre La caricatura giraba en torno a las aventuras continuas De Lloyd y Harry Después de volver a adquirir su forgoneta con forma de perro Ahora llamada Otto También existe un nuevo personaje que es Kitty Una hembra castor de color púrpura Su mascota Que parece ser más lista que los protagonistas Tuvo tan solo una temporada de 13 episodios de 22 minutos Y hasta aquí llegamos hoy Esta es la sexta entrega de mis series de animación de los 90 favoritas O las que yo vi y me encantaron en aquel momento Ahora me podéis dejar en comentarios de estas series Cuales habéis visto vosotros Si os gusta alguna Si tenéis alguna que es mítica para vosotros O lo que sea Muchas gracias por este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dele a la like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!